Muy bien, continuamos con el programa y está con nosotros nuestra siguiente invitada. Y es una mujer luchadora, emprendedora, que además da trabajo no solo a muchos comerciantes, sino también a productores de diferentes productos andinos del Perú. Y es nada menos que Lidia Cortés. Lidia, bienvenida aquí a Charlas de Café. Un honor tenerte. Conocemos tu trayectoria de gran trabajo, que vienes realizando hace muchos años promoviendo ferias en diferentes lugares, dando trabajo a más peruanos. Coméntanos, ¿dónde estás ahora? Ay, muchísimas gracias. Nosotros este 15 de diciembre vamos a llegar a la Plaza Manco Capac con todos estos ricos panetones. Son panetones saludables. Panetones tenemos de siete semillas, tenemos panetón de cañigua, tenemos panetón de maca. Estos panetones son riquísimos, no tienen frutas confitadas. Tiene aguaymanto deshidratado, tiene también castaña, semillas de girasol y bañado con linaza, chía y la avena. Son ricos estos panetones. Con frutas nutritivos y con productos andinos. Claro, libre de octógono. Libre de octógono, que a propósito, sabemos Indecopi ha atacado en circulación algunos panetones con exceso de grasas trans o saturadas que nos hacen tanto daño. Y acá tenemos una alternativa saludable, nutritiva y además deliciosa con productos andinos. Así es, estos son con granos andinos, son nutritivas. Aparte de eso, pueden consumir los diabéticos, las personas que no consumen mucho el azúcar. Esto tiene bajo de azúcar, es riquísimo y estamos ubicados hasta este 31 de enero en Plaza Manco Capac, al frente de la Municipalidad de La Victoria, desde este 15 de diciembre. Ahí pueden encontrar todos los panetones con la Feria de los Deseos. Así es, la Feria de los Deseos, desde el 15 de enero, del 15 de diciembre, perdón, hasta el 31 de enero del 2023. ¿De qué hora, qué hora pueden encontrar y qué más pueden encontrar en esta Feria de los Deseos? Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todos los días en esta Feria van a encontrar nacimientos andinos, acá van a encontrar también gastronomía, ahí van a encontrar artesanía y miniaturas, también artesanía de todos los lugares que van a venir. Aparte también encontramos, ahí están los sacerdotes andinos, los yatires para recibir el año 9. Todos los rituales andinos, las cábalas, gastronomía, shows también creo que hay, no hay shows también en esta época. ¿Cómo están las condiciones en pandemia ahora? Sí hay, sí hay, sí estamos poniendo solo danzas y no tan fluido porque tenemos que cuidarnos, aparte esta Feria es en un parque abierto, estamos cumpliendo con todos los protocolos. Qué bueno, qué bueno que es cumplir con todos los protocolos, generar el desarrollo económico, la reactivación económica tan necesaria en estos momentos. Me provoca comer, probar alguno de estos panetones, ¿cuál me recomiendas Lidia? ¿Cuál me recomiendas? Todos son ricos. Este por ejemplo, ¿este de qué sabor es? Ese es de maca. De maca, wow, esa es una indirecta, ¿no? Claro, la maca tiene bastante... Maca negra además, por lo que estoy leyendo aquí. Claro, claro que sí, esa es muy rica, muy nutritiva, aparte de eso es muy bueno para el estrés, la maca es energizante, es muy bueno para la inteligencia, igual la cañigua es muy bueno consumirlo porque la cañigua tiene pues antioxidantes. ¿De qué parte es la cañigua? La cañigua es de todas las sierras, entre este grano crece sobre 3.800 a 4.200 sobre el nivel del mar. En Puno también hay en Sicuane, entonces este es un grano que tiene omega 3 y muy bueno para la anemia y también previene la TBC. TBC, tuberculosis, anemia, o sea la cañigua es un grano muy nutritivo, muchas propietades. Es un grano súper nutritivo. Un súper grano se podría decir. Es el súper grano. Qué bueno, te felicito Lidia realmente por el trabajo que haces y qué bueno que ahora puedas ofrecer este tipo de productos naturales, saludables, nutritivos, de gran sabor. Lo saco de la cañigua, está un buenazo ese cañigua, está espectacular. Claro que sí. Y ese dulzor que tiene la fruta me sorprende porque son deshidratadas y no se pierde el dulzor. No, no, no se pierde, no se pierde. Claro, también tenemos siete semillas, las siete semillas tiene algarrobina, tiene habas, también tiene maca, quinoa, cañigua, soya, todos los cereales y es concentrado en un solo panetón. Son panetones que te ponen como oso, entonces. Y este fruto de acá, ¿qué es Lidia? Esa es la maca. Ah, esta es la maca negra. La maca negra. Y el panetón está hecho con maca negra. Qué bien. Y estos panetones, ¿dónde los elaboras? ¿Aquí en Lima, en Puno? No, es en una panadería, ya de renombre y lo lleva en el... Ay, qué bien, qué bien. O sea, cuida todos los procesos de calidad, tiene registro sanitario, tiene todos los cuidados para que puedan llevar este producto de calidad a su hogar. Claro, la receta es de nosotros, pero estamos con una panadería de prestigio. Qué bueno, qué bueno. Lidia, por favor, convoca nuevamente a tu público, a tus seguidores, a tu Feria de los Deseos y para que puedan probar estos panetones que están espectaculares. Ay, muchísimas gracias. Los invitamos a todo el pueblo de Lima que vengan, pues, a la Feria de los Deseos. Desde este 15 de diciembre vamos a estar en Plaza Manco Capac hasta el 31 de enero al frente de la Municipalidad de La Victoria. No se olviden, ahí van a encontrar todos los panetones y aparte nuestra artesanía peruana. Panetones, gastronomía, shows, danzas, ¿hasta qué hora pueden visitar las ferias? Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. Para nosotros no hay feriados, no hay 24, no hay primeros, seguimos trabajando. Perfecto, como tiene que ser, muchas gracias, Lidia. Te deseo lo mejor en tu Feria, como siempre, es un éxito muy bien organizado. Y hemos llegado hasta el final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muchísimas gracias por acogerme. Sí, eso ha sido todo por hoy en Charlas de Café. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 aquí por UCI, un canal inteligente. Nos vemos, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!